De julio de 1983, criado en el Evangelio y una familia de músicos, teniendo influencia desde pequeño en diferentes instrumentos como el bajo, instrumento principal que toca aquí en iglesia, batería y guitarra, siempre ha dedicado a su hermano, que le dieron invitaciones de tocar en diferentes lugares, afirmó que su talento para tocar el bajo es solo para Dios y adorar al Señor. Se graduó de la escuela vocacional en el 2001, con certificación de técnico de computadoras, curso en grado técnico en voce técnica en la School, estudiando sala de operación, en la cual actualmente ejerce hoy, hace más de 18 años, en consultores alba, alba. Austálmico. Austálmico. Del sur. Del sur. Por último, es decir que él se la vista. Y me queda. Se graduó, se gradúa. Centro. Centro de formación ministerial, asamblea de Dios, con honores. Se graduó. y recientemente terminó sus estudios como enfermero graduado que lo celebramos aquí casado en su nombre es la gloria casado desde el 2006 con Gloribel y sus hijas Alison y Alison pasa tiempo en pecar con su padre de manera horrible apasionado en viajar y descubrir cosas maravillas en el mundo creando lindas memorias en familia el maestro de escuela bíblica de caballero y apasionado en la palabra de Dios ama a Dios sobre todas las cosas y tiene presente que el centro de su hogar es Cristo vamos a dar un fuerte aplauso de Dios aplausos el centro de su hogar es que la namoración siente bendición hay en el enfoque vamos aquí a su papá que se llama Claudio